Bienvenidos a mi canal de YouTube, como yo me conoce el marito, mirad lo que ando Dale Mauri, vení y seguíte No podemos ir más rápido, pero Acá estamos Vení Mauri, no te... Acá estamos, el marito, te saludo Mirá, carro y moto Todo el terreno Que bien, mirá Opa, opa, y acá se trancó No, no, le damos un poquito para adelante Ahí va, ahí Mauri A ver, ahí A ver, ahí A ver, el marito Vos continuás, los vamos, Mauri Vamos para la Rambla, flaco No, no sé para dónde vos, pero vamos a pegar un vuelto Ay, ahí se vio enlazado No sé qué bien lo que está ahí Y acá, haciendo enlazado Vamos para allá adentro Vamos para allá adentro, ahora mirá Le pego al tobote, mirá Oh, derrapele, derrapele Este, vamos, vamos llegando Vamos llegando, cuesta un poquito la cosa, ¿no? Pero, ahí se va Y bueno, si te gustó el video, dale like Y lo veo en el próximo, hermanito